Buenos días, doña Rosa, ¿cómo está usted? Muy bien, muy descansada, muy relajada, muy tranquila. Ahí la veo, ahí la veo, vestida de gloriosa. No, no, gloriosa no, de cielo, azul, azul. De cielo, no tiene nada que ver. Licea, azul glorioso. Ni siquiera es el mismo azul. Azul, cielo glorioso. Ok, vestida de liceita. De azul bonito, estoy bonita. Está hermosa, porque el azul es uno de los colores más hermosos para el ser humano. Por supuesto que sí. Bueno, pues, contenta de estar con ustedes de nuevo y a petición de unas amigas, hoy vamos a hablar de cómo bajar la ansiedad, tanto de los niños como de la familia, en el inicio del año escolar. Muy bien. Ocurre que siempre para el inicio del año escolar, tanto los niños como las familias están un poquito ansiosos, y lo mejor es estar tranquilos. ¿Por qué la ansiedad de los niños? Primero, porque van a enfrentarse a una maestra o a un educador o a un maestro nuevo. Algunos van a centros educativos nuevos. Hay novedad en todo sentido. El material mismo, escolar, es nuevo. Ayer yo estuve en Megacentro, porque esa es mi plaza. Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué plaza! Y era realmente un hervedero de niños, comprando sus mochilas, sus mascotas. ¡Qué bueno! Y ahí se veía la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la familia? Primero que todo, aquietarse. Tranquilamente organizar los útiles escolares con los niños. Ayer vi una acción de un papá peleando con su niña, porque ella quería una mochila de un color y él la quería de otro. Y no es de él. Él va a darle el dinero. Entonces, lo primero es que si va a seleccionar el material con el niño, respete un poquito sus gustos. Lo único que yo le recomiendo es que no le pongan, que no le compren, las mascotas que tienen portadas violentas. Este país no aguanta más violencia. Y hay unas mascotas, realmente yo hice una pasada por algunas tiendas, y hay unas que tienen portadas demasiado violentas y otras son obscenas. Sí. Obscenas, realmente. Una señora en una moto con todo su cuerpo al aire. Entonces, eso realmente no debe ser. Entonces, lo primero después que se seleccione el material es organizarlo en la casa, identificarlo debidamente, que el niño lo conozca para que no se le extravíe en el colegio. Lo segundo es que ya mañana deben visitar el colegio nuevo al que el niño va, si no lo han hecho. Que el niño vaya mañana, vaya pasado y comience a visitarlo cada día, a pasar por ahí para que se familiarice. Lo próximo es que desde hoy, atención padres, el horario de vacaciones termina. Hoy ya termina, porque el día 21 comienzan las clases. De manera que desde hoy el niño comienza a acostarse más temprano y a levantarse más temprano. No pueden esperar al último día para romper al 20. No se rompe la rutina de sueño. Cuando el cuerpo está de vacaciones, el cuerpo está de vacaciones y el cerebro los registra. De vacacionarlo no es fácil. Desvacacionarlo, exactamente. Viese esa palabra parasintética. Creada ahora mismo por usted y reproducida por mí. Como debe ser. Y aceptada. Y mire que nada, porque él disparatea a veces mucho. Desvacacionar el cuerpo, eso está bien. Claro. Entonces, es importante que esa rutina de sueño comience a romperse ya. Porque los adultos, miren el miércoles me cogió el sueño a mí. Ah, ¿sí? Sí, porque yo llegué el jueves. ¿Usted quiere que la despierta usted? No, yo mire que yo soy autoregulada. Polina, ya usted sabe despertar sola. Yo soy autoregulada. Muy bien. Entonces, a un niño le coge el sueño muy fácil. Lo otro es, papás y mamás, el reglamento del colegio debe comenzar a leerse hoy. Para que el niño sepa bajo qué normas va a estar en el colegio o en la escuela. Y, por otro lado, hacerse amiga de la educadora. Es importante y ese es uno de los programas que vamos a estar manejando. Que el padre, la madre, tienen que ser amigos de la escuela. No, y además es bueno que los padres sean amigos de los profesores. Por si al niño le faltan cinco puntos para hacer 30. No, eso no va a pasar. Se le brinda un jugo a la casa. Eso no va a pasar porque la escuela no está en el tema del soborno. Pero, no, no es soborno. Pero, doña Rosa. Es buen trato. Doña Rosa. El buen trato es llevarse bien. En la misma línea del consejo suyo, al niño que se haga también amigo de la que atiende la cafetería. De todos. Porque ahí es difícil. Es verdad. Ahí es difícil. El niño debe ser amigo y respetar a todo el que trabaja con él en el centro educativo. Desde la persona que cuida la puerta hasta quien lo transporta, quien limpia. Y hasta la tía de su papá, la tía. A todo el que tenga que ver con él. Doña Rosa. El niño tiene que respetarlo. Y también los padres deben conocer muy bien las normas del colegio para que no le estén enseñando una cosa en el colegio y en la casa otra. Efectivamente. Y que esas normas, junto con el respeto al personal, es lo que va a dar éxito al final del año escolar. Porque si el niño lleva una línea en su casa de irrespeto hacia la escuela, mire, el resultado no es el mismo. Es cierto. Ustedes saben que se da algo extraño con dos de los tres sobrinos que yo tengo. Y es que ellos repiten. Yo quiero conocer a esos sobrinos. Sí. Eso es lo que se habla. Eso es lo que se habla de más. El tío. Mira el tío. Yo soy su ejemplo. Ay, mamá. Mire, quería decirle. Que dos de mis tres sobrinos repiten el mismo colegio este año. Y el mismo curso. No, no, pasaron. Pero tienen la misma traición o más traición que el año pasado. ¿Y por qué? Se deben dos meses. No lo pueden retirar porque se les da los papeles. Bueno, una cosa que va, una cosa. Eso lo tensiona también. Sí. El deber. El deber la nota. Hay gente que no le ha entregado la nota. No, no, no. La obliga. Las míos. Mis sobrinos han hecho la primaria en ese colegio por eso. Mira, los compromisos económicos con el centro educativo deben cumplirse a cabalidad porque genera tensión definitivamente. Sí. Y es. Y mira, voy a tocar un tema muy fino que. Ay, tóquelo, tóquelo. Sí. Porque mire, la escuela pública está en su mejor momento. Excelente. El 4% ha sido bien aplicado en educación. Y muy buen ministro que tenemos ahora. Todo anda bien. Un ministro que está preocupado. Este está fajado. Está fajado. Está fajado trabajando. Entonces, si una persona no puede pagar colegio, ¿por qué se empeña en tener el niño en un colegio bajo pleito? Para echarle vaina. 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 Dígalo usted misma, de su boca, para echarle vaina a los otros. No. Un educador a ese nivel lo puede. Coniendo al niño quizás bajo situaciones vergonzosas. Montándole a los otros. Por supuesto. Entonces. Para poner en par a los vecinos. Es propicio el momento. Mando corrientazos. Es propicio el momento para decirle a la gente que se arrope hasta donde su sábana le alcance. Sí, claro. Para que los pies no le queden afuera. Y ese frito que subiera. Los colegios se manejan con dinero, igual que las escuelas públicas. Sí. Lo único que las públicas. Pero y la vocación. Y la vocación. Vocación. ¿Dónde entra la vocación? Oh, la vocación entra en ofrecer un buen servicio al niño en el aula, pero con un maestro que haya comido, que haya dejado en su casa la comida del día y tenga una ropa digna y tenga una cartera buena. Ahí es que la vocación sola no funciona. No, no. No, no, no. Vete a hacer teatro gratis. Yo estoy aquí por vocación de servicio, pero tuve que venir en un automóvil que usa gasolina. Sí, que es muy bueno, por cierto, con aire. Y desayunada. Y desayunada y otras cosas más. Entonces, es interesante como que ya la gente se despoje de ese mito tan feo de querer tener a los hijos en un centro educativo donde no puede pagar. Doña Rosa. Y sobre todo, oígame, Manolo, perdóneme, cuando yo, una señora me decía que todos somos iguales, pero eso es a los ojos de Dios. Sí, sí. En la tierra no somos iguales. ¿Y por qué? Y ya que habíamos hablado, yo no puedo sacar un niño de Bocateria, de Maquiteria, está bien, de Maquiteria, para ponerlo en un colegio de NACO, junto con los niños de NACO. Le queda muy lejos. Le queda lejos. Lejos y caro. Le queda grande. Le queda grande. Y no es asunto de falta de humildad, señores, pero es que a veces queremos como tapar. Es que uno quiere lo mejor para sus hijos, doña Rosa. Ah, pero no. Lo que ando. Pero usted no puede robar para dar lo mejor a sus hijos, porque no le va a ir bien ni a usted ni a sus hijos. No, claro que no. Usted no puede someter sus niños. Por ejemplo, que sus niños lleguen en un motoconcho y todos los demás niños llegan en un vehículo del año. Es verdad. Que ya a mí una familia me enseñó una, no voy a decir la marca, porque yo no sé si patrocinan aquí. No, no, no diga marca. Pero ya el papá anda con la 2018. ¿Cómo? Y con esa es la que va a llevar el niño al colegio. Ahí está guardado. Ahí está. Dígalo usted misma, pecha vaina. Atraba entonces el niñito mío en un motoconcho. Venga acá. Que hay que entrarle a atrapazo. No hay que someter a los niños a esas desigualdades. Por eso es que en la fiesta telemicro le ponen tichera a todo el mundo. Para que se vean iguales. Para que todo el mundo se ve igual. Por supuesto. Menos comedia no se pone el tichera. Bueno. Bueno, pero el jefe yo no se debe. Ni Dani Alcántara se lo pone. Entonces, es importante que nos ajustemos a nuestros medios. Que eso no va a generar tensión, sino felicidad. La felicidad estriba en estar contento con lo que tenemos y trabajar por lo que queremos. Eso. Repita eso para tuitearlo. La felicidad consiste en estar contento con lo que tenemos. Sí. Y trabajar para lo que queremos. Cierto. Pero no querer estar donde no podemos. Yo estoy contento con mi cuerpo. Por eso es lo que yo tengo. No, pero usted es precioso. Gracias. Ay, pero lo que con los ojos de madre. Las madres son así. Sí, las madres, sí. Las lechuzas y sus hijos. Bueno, doña Rosa, una pregunta. ¿Usted no recomienda, o creo que sí, que hay más hoy que usted tiene ese pañuelo adecuado para eso. ¿Usted no recomienda que la escuela, antes de recibir a los niños, le dé una pela de ruda a la escuela? Una pela de ruda. Sí, para despojar la escuela, además las cosas. La que hace, perdón, ¿qué hace la pela de ruda? La pela de ruda. Limpia. 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 Aleja las malas vibras. Lo que las escuelas tienen que estar haciendo hoy es fumigando para cagar con los mosquitos. Y que dejen de brujiar. Limpiando las cisternas, limpiando los jardines, desinfectando los baños, las paredes. Chequeando quién ha pagado. Que puede entrar y quién no. Limpiando, sí, limitar la inscripción a gente que no paga. No diga así, no lo diga. Porque retrasa el progreso de la escuela. Si a la educación no le hubieran dado el 4%, no tuviéramos los centros educativos hermosos que tenemos hoy, no era posible. Sin dinero no es posible. Ningún servicio, no solo el educativo, ninguno. A mí se me queja una señora de que donde ella compra el desayuno, la higiene ha bajado. Digo, ¿y cuánto usted paga por el desayuno? Me dice ella, 50 pesos. Digo, pero el trapelo, usted el sitio. José Hugo. Porque si a usted le dan 50. Porque es relativo. Ella paga en efectivo 50, pero nosotros pagamos todos en impuestos. Deben darle desayuno digno a esos niños. No, no, pues no a los niños. Es la señora que ella compra en una cafetería. Y ella, por los 50 pesos, quiere aire acondicionado. Digo, no, mi amor. Y no lo dan. Vaya limpio, vaya limpio usted que al que desayunan con 50 pesos. Le estaba haciendo un favor. Oiga usted. Entonces, las tensiones bajan definitivamente. Si nos adecuamos a nuestras realidades. Sí. Si aceptamos nuestras realidades y trabajamos para modificar lo que queremos modificar. Y no manden a la niña con las uñas pintadas. Bueno, eso es parte del reglamento de la escuela, entonces. No, no, no manden con las niñas ni los niños con pelada caliente ni con arete. Por favor. Sí, redondeando. Bien. Evite tensiones a su hijo. Número uno, organícelo con tiempo. Acuécelo para que rompa ya la rutina de las vacaciones. Bien. Hágase amigo de la escuela y contribuya con la escuela porque la escuela es el único sitio que queda para humanizar este mundo. No hay otro espacio. Bien. Y a los papás que tienen dificultades económicas, las escuelas públicas están muy buenas. Yo las estoy recomendando. Hay un buen trabajo y ahora mismo con la auditoría que hicieron, los recursos van a aumentar porque esos 3.900 maestros. Representan 117 millones de pesos que no estamos ahorrando, lambiéndonos las botellas. O sea que. Porque estamos trabajando. La educación sigue en mejora. Bien. Así es que nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Si Dios lo permite, besos y abrazos para todos. Ay, por favor. Guaquía. En la casa, trátense con cariño. Hablen en voz baja. Ajá. Vamos a llevar dulzura a los hogares. Y hablen poco. No, oigan el tema de Chelo Cha. La violencia está muy alta. Los feminicidios siguen en aumento. El papá de Doña Joaquín. El papá de Doña Joaquín. Y las mamás. Ojo, a las madres de las menorcitas. Oigan. Ajá. Que las concentren en su casa a hacer oficio. Y a de las popis. ¿Cuáles son esas? Esa es la madre de las popis. Las popis. ¿Cuáles son las popis? Las fresas, clase media. Las menorcitas, pero con dinero. Sí, sí. Pero con cuartos. Con vehículo. Menor con cuartos. Menor con dinero. Bueno, entonces vámonos y que las mamás sujeten a esas niñas en sus casas. A las popis. Gracias. Tengan un feliz día. Gracias, Doña Rosa. No, papá.